Son las 3 y 5 de la tarde de este jueves 19 de mayo 2022 el cable está operando en medio de los rayos 3 y 5 y llevamos 20 minutos desde que comenzó el aguacero, los rayos no eran tan fuertes pero últimamente ya están circulando los rayos más fuertes llueve si lo es, llueve acá en el cordillero